El día de hoy estamos en un lugar muy especial, este es el restaurante de mi tierra linda, aquí estamos con la señora Juanita Maya y estamos en un lugar, un municipio de los más bellos de todo Oaxaca, este es Cimatlán de Alores. Doña Juanita, por favor, invítenos para que la gente vea el siguiente reportaje y a comer esas delicias que tenemos aquí enfrente. Ok, hola, muy buenas noches, miren, yo soy la señora Juana Maya Hernández, soy cocinera tradicional, quiero que todos volteen, que vengan, los invito para que vengan a probar la cocina tradicional, como es el mole negro, el verde, el estofado, el mole coloradito o un rico café, o simplemente a que vengan a comer unas ricas quesadillas, unas empanadas, un tejate o un atole de espuma. ¿Qué le parece si entonces nosotros empezamos a comer? No, pues por supuesto. Para que la gente se quede a ver el siguiente reportaje. Mi tierra linda es un restaurante de Cimatlán de Alores, un proyecto que empezó por dos años, pero ante la necesidad que la chef Doña Juanita Maya Hernández le surgió de no abandonar las raíces de la comida tradicional y prehispánica oaxaqueña, alargó hasta los cinco años que tiene este sueño hecho realidad. Mira, en primer lugar, uno de mis primeros sueños, mi único sueño, mi único anhelo es seguir preservando la cocina auténtica tradicional oaxaqueña. Quiero proyectar mi pueblo, que es Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, que volteen los de turismo, los extranjeros, los locales, que acá también se come rico, que también aquí preservamos la cocina ancestral, la cocina prehispánica, la cocina generacional. Entonces, si tú me pides una cegueza, por ejemplo, que es una comida 100% prehispánica, es una comida cegueza con la forma y sabor y sazón de hace 100, 200, 500 años. Porque esa es nuestra identidad, porque esa es mi origen, más que nada, es mi origen, es mi identidad y es donde yo vengo. Y porque es la verdadera cocina, que hoy por hoy los grandes estudiosos de la cocina, los chefs, ya usan técnicas hermosas y lo he visto donde mi cocina, mi plato, cómo lo transforman ellos en algo hermoso, pero sin perder la esencia de lo que es el origen de la cocina tradicional. Campo, surco, humo, metate, comal. De los lujos que tiene este restaurante es que encuentras comida de los Valles Centrales, pan artesanal oaxaqueño y los deliciosos totopos del Istio. Cuando llegan, lo primero que hacemos es que aprendan a encender el bracero, que aprendan a prender el anafre, a aprender a hacer sus tortillas, a hacer una salsa de molcajete. De ahí nos vamos al mercado a escoger los productos, por ejemplo, un chichilo, ir a comprar los chiles, las verduras, la carne y empezamos de cero hasta el plato. Acá hacemos dulces regionales como son los mamones, los lenguanitos, las rosquitas y los casquitos. Hacemos pan artesanal que es las hojaldritas, el tostado, el pan amarillo, las hojaldras y también pan de yema, pan de chocolate. Concentrar parte de Oaxaca, lo que yo decía hace un rato, parte de Oaxaca en un solo lugar, por ejemplo, el pan artesanal, la cocina tradicional de Bahías Centrales y ahí si te das cuenta está el comizcal, que cuando hay talleres también viene el cocinero del Istmo y hace totopos, hace los tamalitos al horno, hace todo lo que sea la comida más tradicional del Istmo. Para que los jóvenes que vengan a recibir su taller se lleven un pedacito de lo que es Oaxaca, por lo regular nos visitan gente del interior de la república o extranjeros. Acá como verás hay ceniza en donde ya lo ocupamos y aquí se hacen los totopos del Istmo, con hoyitos y todo, se van pegando acá, acá, acá. Y ya bien tostaditos, y ahí también se hacen los tamalitos de elote al horno, el tagbing que le llaman. La chef Doña Juanita Maya durante estos cinco años ha entrenado a diferentes jóvenes que están estudiando para chefs de varias partes de México y del mundo, que vinieron hasta Cimatlán de Álvarez para aprender las técnicas de los siete moles oaxaqueños, como el verde, el amarillo, el coloradito, el negro, el chichilo y el rojo, además de conocer la cocina con chapulines y chikatanas. Se quedan de dos a tres días porque mira, vamos al mercado a comprar, vienen, hacen el proceso en el comal, en el metate, ponemos a cocer el conesle para el atole, el tlaciagual, todo para el tejate, dorar en el comal la flor de cacao, el pizle, el cacao para el tejate, en fin, si es un proceso, entonces de dos a tres días vienen los jóvenes. El primer día yo les enseño a hacer tortillas, huevos al comal, memelitas, empanadas y terminamos y levantamos trastes, dejamos todo limpio y nos vamos al mercado. Y vamos a comprar los ingredientes para el primer día hacer el verde, el amarillo y el chichilo. En la noche ponemos nuevamente a cocer el nixtamal, a poner a la lumbre el conesle y el tlaciagual para mañana hacer nicuatole, atole y el tejate. Entonces ya al otro día hacemos otro tipo de desayuno tradicional como es el atole de espuma, hacer el pinole, hacer los cigaditos y terminamos nuevamente y nos vamos al mercado a volver a comprar y al otro día hacemos el mole negro, el mole estofado y el mole coloradito y terminamos con una cata de mezcal. Para que fuera una realidad el proyecto del rescate de la comida tradicional y prehispánica en Oaxaca, el hijo de Doña Juanita, quien también es chef, Ovidio Pérez Maya, la ayudó para materializar el sueño, ya que juntos han cocinado en restaurantes muy importantes de la Ciudad de México y en congresos de varias partes del mundo. Una persona me dijo en un evento gastronómico a nivel mundial, me dice, oiga Doña Juanita, tengo un proyecto para usted, ¿qué le parece si escribimos un libro? Dice, ay un libro, pero como por qué o de qué, ¿no? Y ya me explicó y le dije, mira chef, yo nomás sé cocinar, no tengo ni idea por dónde le vamos a empezar, pero sin embargo empecé a escribir, traigo los primeros lugares a nivel nacional con César Vázquez, Dan Abizahí, Diego Niño, con el verde, el amarillo y el chichilo, las guías. Bueno, mi hijo prácticamente ha revolucionado la cocina tradicional oaxaca con sus técnicas, con su formera de emplatar, de cocinar, pero sí, pero respetando la esencia y el origen de la comida, sabor, sazón e ingredientes, con su manera de emplatar, como lo hace cualquier profesionista de la cocina. Yo soy empírica, yo soy cocinera. Mi tierra linda es el proyecto de Doña Juanita para rescatar la comida tradicional prehispánica de Oaxaca. Pues yo los invito a que vengan aquí a mi tierra linda y que me ayuden a seguir preservando la identidad que somos la cocina tradicional oaxaqueña. Yo me identifico, yo soy campo, soy surco, soy milpa, yo soy un río, yo soy un árbol, yo soy el bracero, yo soy el humo, yo soy el comal, yo soy el pajarillo que brota, que canta en la mañana, soy el campesino que se va, o la señora con su canasto en el campo, yo soy esa, porque de allá vengo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.